El abogado Héctor Castellanos de Movimiento Todos Unidos por Pimentel asegura se mantiene a la espera de que se conozca el recurso de amparo incuado contra el ayuntamiento del referido municipio. Hemos estado llevando una acción de amparo que busca que las autoridades del ayuntamiento de Pimentel hagan entrega de la ejecución presupuestaria y de la nómina hasta lo que va de año. Situación que no ha sido satisfecha para nosotros porque las autoridades no nos han entregado ninguna documentación al día de hoy y entonces en el tribunal han habido varios aplazamientos pero han sido de manera justificada en términos legales porque el primer aplazamiento fue a los fines de emplazar de manera correcta a la Cámara de Cuentas y al Banco de Reserva y luego el segundo aplazamiento es porque al ellos intervenir por primera vez era necesario darle la oportunidad de ellos evaluar los documentos que nosotros depositamos y darle la oportunidad a ellos de depositar sus documentos. A pesar de los insistentes esfuerzos, agrega, a la fecha las autoridades de la entidad continúan sin presentar información concreta en torno al desfalco. Pero fíjense que nosotros representamos un movimiento que lo único que busca en Pimentel es transparentar algunas cosas. Ese pueblo ha estado en un letargo, en un total abandono, con falta de autoridad para hacer las cosas y nosotros hemos estado tratando de que esas cosas cambien. También hemos estado haciendo algunas labores tendentes a verificar el funcionamiento de instituciones como el hospital, tratar de que no colapse el servicio de las cloacas de la ciudad, llegando a hacer unos reportajes que ya han dado sus frutos y nos informan que INAPA prontamente irá a Pimentel a hacer un levantamiento sobre esas cloacas y esas aguas residuales. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.